El impacto de la salud mental en los niños y en general en los adolescentes, definitivamente hay una situación de confinamiento que ha provocado, en todo caso, una marca en el aspecto de su desarrollo socioemocional. Sobre todo los que han sido más golpeados en esta situación han sido los niños más pequeños, es decir, los de educación inicial, que tienen que, digamos, hacer ese contacto en la escuela, que justamente forma parte de los juegos, a través de esas interacciones que el niño hace, su desarrollo socioemocional. Quizás en los niños de primaria no tanto, pero de todas maneras igual ese aspecto de la socialización, ese aspecto del contacto físico, de la mirada, del tú a tú, del compartir, son situaciones humanas que dentro de este proceso de aprendizaje se vuelcan al estudiante. En el adolescente quizás el manejo puede ser un poco más adecuado en el sentido de que ya son, digamos, personas, son adolescentes que entienden que estamos en un sistema vulnerable por el tema de la pandemia y por el cual han tenido que, de alguna u otra manera, aceptar esta situación de la virtualidad, cosa que no ha pasado en los más pequeños, ¿no? Los más pequeños no entran a esa concepción de que estamos en una pandemia. Es más, para ellos no cabe en su pensar el significado de la palabra pandemia y la gravedad que esto implica. Entonces, en consecuencia, vamos a retornar con limitaciones en el aspecto de la integración, de la socialización y sobre todo, este retorno va a marcar también igual muchas restricciones en estos aspectos socioemocionales. Si bien es cierto, hay una presencialidad que de alguna u otra manera favorece. ¿Por qué? Porque lo estás viendo la persona, los chicos de alguna manera entran en contacto. Pero aquí hay un punto muy importante que es el tema de los protocolos, que eso se tiene que dar y eso es un requisito indispensable para que todos vuelvan a las escuelas. Entonces, ahí el niño, si bien es cierto, va a poder tener, va a poder interactuar, pero con algunas restricciones y limitaciones. Como por ejemplo, el niño va a estar distanciado, va a seguir con la mascarilla. El tema, por ejemplo, de los refrigerios, de la bronchera, que era un punto de interacción, un punto en el cual el niño socializa, comparte, va a tener limitaciones muy precisas y por las cuales no van a, de todas maneras, desarrollar como en situaciones normales antes de la pandemia, podrían interactuar. Entonces, por ahí, esa es una de las, digamos, impactos que ha habido entre los niños y adolescentes y que ante eso hay un reto porque, de todas maneras, los niveles de ansiedad, los niveles de estrés con el cual ellos vienen, porque eso es una de las cosas que ha generado la pandemia, el 60% de la población guimeña está, digamos, padeciendo algún problema de trastorno emocional o el problema de estrés. Entonces, quiere decir que con esas condiciones vamos a atender a los niños en las escuelas y por lo cual el maestro de medicina está informado y el padre de familia también tiene que ser consciente que es eso. Mire, como decía, este retorno es un retorno con muchas limitaciones. Es un retorno de alguna u otra manera importante, sí, pero de todas maneras tenemos que entender de que no es un retorno a la normalidad. Es un retorno a una nueva normalidad y esta nueva normalidad implica el tema del distanciamiento social y el tema de los protocolos. Se sabe de que las escuelas van a adoptar un sistema de educación híbrida. ¿Qué quiere decir educación híbrida? Que va a haber dos formas de llevar a cabo las clases. Por un lado va a ser virtual, va a continuarse con la virtualidad y por el otro lado se va a hacer la presencialidad. ¿Y por qué se va a optar por este sistema híbrido? Por el tema de los protocolos y sobre todo por el tema del distanciamiento que viene a ser el tema del aforo, ninguna escuela, creo yo, de las públicas sobre todo, se encuentran en condiciones de poder albergar al 100% de una sección, por decirte. Una sección está conformada por 35, 36, 37, 38 alumnos a veces. Las aulas promedio tienen una dimensión de 5 por 8 metros cuadrados. Quiere decir que en esas dimensiones solamente podrían albergar alrededor de 15, 16 alumnos. Y eso implica que un aula que tiene 38, 35 alumnos tiene que partirse en dos. Y entonces un grupo vendrá y otro grupo vendrá a calzar virtual. Y así irán a rotarnos, ¿no es cierto?, para que todos puedan tener acceso a la presencialidad. Se está hablando, por ejemplo, ha salido una disposición, un comunicado, de que por las dos primeras semanas va a haber un periodo en el cual va a haber una especie de acondicionamiento, una especie de un trabajo de soporte socioemocional, por lo mismo que decía antes, de que hay un 60% de la población que está con un cuadro de algún problema de estrés o de ansiedad. Entonces lo que se quiere es que en estas dos semanas, de repente, de acondicionamiento, de preparación, se le dé el soporte socioemocional debido para que el estudiante pueda, digamos, adecuarse a esta nueva normalidad. Porque eso es lo que se quiere, que los estudiantes se adecúen y entiendan de que este retorno tiene todas estas limitaciones, tiene el problema del aporo, tiene el problema de que tiene que respetar los protocolos y algunas otras situaciones más que implica el cumplimiento de estas normas sanitarios. Creo que sí hay que, de todas maneras, no se puede estimar ahora en cuánto una persona se puede recuperar socioemocionalmente. Habrá quienes de repente han tenido un alto nivel de estrés, un alto nivel de algún problema socioemocional, que esto tendrá que, bueno, haber algún tipo de evaluación, ¿no es cierto?, algún tipo de diagnóstico psicológico. Y esto también es una situación bastante compleja, porque no todas las instituciones o la gran parte de los colegios, de las escuelas de nuestro país no tienen psicólogos y, por lo tanto, hacen una labor un poco más difícil y, por lo tanto, los maestros se van a ver en esa dificultad de ver cómo atender, por ejemplo, a un niño, sobre todo, un adolescente quizás te pueda decir, ¿no? Te puede decir, ¿sabes? Que profesor, profesora, bueno, yo estoy así, un poco deprimido, que no quiero estudiar porque de repente he perdido a un ser querido. Pero en un niño no vas a poder encontrar ese nivel de discurso. Y ahí está, de repente, el gran reto para los docentes, sobre todo de educación inicial y los primeros grados de primaria, que se van a tener que enfrentar a esa realidad y por lo cual van a tener que luchar con los padres, sobre todo como aliados, para lograr esa recuperación en estos aspectos socioemocionales. ¿Cómo podemos preparar a los niños para esta situación de volver a clase? Porque si bien es cierto, como te decía, los niños, los adolescentes, vienen con algún problema emocional. El tener la mascarilla muchas o pocas veces nos puede ayudar a tomar una interpretación del aspecto de la expresión facial. En nuestra expresión, los seres humanos somos expresivos por naturaleza, entonces un disgusto, una alegría, la podemos ver en una sonrisa, la podemos ver en un tono de voz, la podemos ver a veces en una mirada, en un gesto. Entonces la mascarilla está restando prácticamente un 50% de la observación a eso. Pero por ahí nos podemos dar cuenta de que hay algunas acciones de repente que el niño hace, iniciativa de repente para sentar, para mirar, para estar atento. Entonces a todas esas cosas nosotros tenemos que reforzar, ¿no? Y cuando vemos que por ahí de repente un niño está llorando, hacer lo que nosotros llamamos un poco la contención emocional, en el cual darle ese auxilio, en el cual decirle, mira hijito, mira niño, ahorita no vamos a jugar porque estamos en un ambiente todavía cerrado, pero ya en un momento o más adelante o otro día vamos a salir a hacer otras actividades que de repente el niño tenía como expectativa. Porque eso es lo que un niño, cuando viene a la escuela, sobre todo en un nivel inicial, su mundo es el mundo del juego, ¿no? Tenemos que alentar, digamos positivamente, las acciones que tienen que ver con el cumplimiento de los protocolos. Entonces darle reforzamiento, por ejemplo, cuando vamos que el niño saluda así, ¿no? Entonces ya antes los niños que decían, nos abraza, un besito a la misa. Entonces ahora no podemos hacer eso. Entonces, pero de repente podemos cogernos los puñitos o hacernos una palmadita así rápido y nuevamente hacerle ver que tenemos que, por ejemplo, desinfectando las manos, ¿no? Por el alcohol. Entonces son cosas que de repente debemos de inculcar y de reforzar al niño para que no sienta esta limitación o esta frustración de no poder actuar como comúnmente o cotidianamente podría hacerlo en condiciones sin paladitas. Mira, los docentes hoy tienen un reto muy grande, sobre todo de los más pequeños, porque a los adolescentes quizás, vamos a empezar por ahí, le podemos transmitir palabras o indicaciones, ¿no? Todos sabemos que en las escuelas existen lo que se llama las normas de convivencia. Y un adolescente tranquilamente entiende de que la nueva normalidad nos va a nosotros obligar a tener normas de convivencia en las cuales nos van a exigir muchas restricciones o nos van a dar muchas restricciones, como por ejemplo, que ya no van a ver los recreos como habían antes, se va a compartir el refrigerio, pero con ciertas y estrictas medidas de bioseguridad, que tenga un distanciamiento de dos metros, que uno se quita la mascarilla, ¿no es cierto? Y ahí el docente simplemente lo que tendrá que hacer es darle indicaciones precisas. Pero en los más pequeños ahí está el gran reto, porque los niños todavía, sobre todo los niños de tres años, de cuatro años, cinco incluso, de seis, todavía no están en condiciones de entender esta situación de las normas, ¿no es cierto? Le tendrán que hacer entender de otras formas, de repente mucho más lúdicas, utilizar títeres, qué sé yo, mimos, videos, y algunas otras cosas de las cuales el maestro tendrá que ingeniárselas para hacer que el niño entienda estas situaciones de nueva normalidad y por el cual vamos a tener que actuar de esa manera. Eso lo tiene que la maestra tratar de muchas formas hacerle entender al niño para que el niño pueda llevar, digamos, esta situación de retorno, digamos, con menos dificultad, con menos frustración, digamos, en el de no poder seguir como de repente el niño espera seguirlo, ¿no? por eso hay una especie de transición en este retorno, ¿no? Es una transición, por eso te digo, ha sacado un comunicado, una norma en el cual sugiere, recomienda que estas dos primeras semanas tienen que ser semanas de soporte socioemocional, es decir, para que el maestro entre en contacto con los alumnos, pueda ver cómo está antes de ir a entrar a la parte académica, ver primero estos aspectos socioemocionales, trabajarlos, para luego, después de estas dos semanas, ya ir entrando de lleno a lo que es la parte académica. Y el papá también tiene que entender, porque esa es la otra labor que tiene que hacer el maestro, hoy, más que nunca, tiene que estar de la par con los padres como aliados para que haiga un éxito en el año académico, porque se habla de que los años anteriores han sido un fracaso escolar, de lo cual creo yo no es tanto así, pero de todas maneras ha habido un retraso en cuanto a los logros que de repente en condiciones normales se podría haber alcanzado. Mira, el confinamiento de hecho, de hecho, ha generado, como te lo dije al inicio, algún problema, alguna situación de orden emocional que ha podido limitar el normal desarrollo tanto de los niños como de los adolescentes, ¿no? Pero, en el caso de los adolescentes normalmente se desarrollaba en las escuelas que era el bullying, ¿no es cierto? Pero este bullying también, pues, por efecto de la pandemia obligó a que el bullying se haga virtual, ¿no? El ciberbullying. Y eso es lo que de repente se ha estado dando en estos últimos años, ¿no? Porque si bien es cierto, el contexto hace que las personas un poco se adapten. El tema del bullying de alguna u otra forma digamos, de manera física se pudo contener por el tema de la pandemia porque no había presencialidad, pero se dio esta situación del ciberbullying y que ahora de repente en esta vuelta a lo mejor no sabemos cómo vamos a encontrar estas reacciones. Este tema de la violencia se incrementó también en los hogares, ¿no? pasó de la violencia escolar a la violencia familiar. ¿Por qué? Porque por estas situaciones de estrés, por estas situaciones de ansiedad que han ido padeciendo casi todas las personas ha hecho de que los padres, por ejemplo, pierdan los niveles de tolerancia y ante eso por ejemplo han ido rayando sus emociones, han vuelto más irritables y poco tolerantes y ante cualquier situación del niño ¿qué pasaba? Lo golpeaban, le pegaban o le insultaban a veces. Nosotros hemos tenido reportes de estos casos de violencia familiar que se habían incrementado. Entonces, por eso este retorno nos va a obligar a hacer un diagnóstico necesario para poder tomar cualquier acción o planificación con relación a los aprendizajes porque un niño que viene producto de un hogar con mucha violencia es probable que ese niño no va a tener un nivel de concentración óptimo para poder alcanzar los logros esperados. El niño va a pensionarse, va a aislarse, no sabemos cada reacción, cada niño tiene una reacción distinta que otra. Entonces, hay un problema muy grande en ese aspecto. Entonces, por eso te digo la tarea que hoy afrontan los maestros en esta nueva normalidad van a ser mucho más que en situaciones anteriores. No lo sabemos con qué grado de contención o de retraimiento en relación a alguna situación que ha padecido en casa va a venir, como se dice, a desquitarse, a desfogarse en esta oportunidad de reencuentro de la presencialidad. Es realmente un pronóstico se puede decir reservado en cuanto al nivel de reacción que podemos encontrar. Vamos a tener que hacer una observación muy grande, un registro muy detallado de todo lo que vamos a ir encontrando para poder decir quizás dentro de un mes o 15 días a lo más corto cómo es que hemos encontrado a los niños y a los adolescentes y qué es lo que tenemos que hacer de cara a este encuentro. Bueno, se habla y hay muchos quienes opinan de que estos dos años de pandemia han sido un fracaso, un año de fracaso. Digamos que en términos generales se puede decir que ha sido un año de poco progreso. Definitivamente el aprendizaje no ha sido el total, ¿no? No ha sido el total. Es decir, si en un año normal, en condiciones normales, por decirte, en el 2019, un alumno de ese 100% que podría haber logrado de aprendizaje en la pandemia se habla de que solamente puede haber llegado a un 40% aquel estudiante que tuvo todo. Si un alumno ha tenido todas las condiciones a su favor, a lo mucho puede haber alcanzado, se dice, un 40% de su aprendizaje, un 100%. En situaciones normales sin pandemia, habían alumnos que se retiraban, abandonaban, por muchas razones, ¿no? abandonados. Pero en esta situación de pandemia ha habido un gran número de estudiantes que han abandonado no por voluntad, sino han abandonado por un tema de conectividad, problema económico, por ejemplo. Pero el niño tenía ganas de estudiar, el niño quería estudiar, pero ese niño no se conectó nunca. Y por lo tanto, ¿cómo pasaba al registro? Pasaba como estudiante no conectado. Yo entiendo de que para hablar de fracaso no seríamos demasiado negativos en creer de que ha sido un fracaso total, pero sí, yo considero de que ha habido una gran disminución del aprendizaje. ¿Se puede recuperar? Yo creo que en un año no puedes recuperar lo que no has podido aprender en dos años. Yo creo que si es que el alumno ha estado en cuarto y este año acaba, probablemente ese alumno no va a poder recuperar totalmente. Pero si el alumno ha estado en tercero y pasa cuarto este año, probablemente podrá recuperar este año si es que también serán las condiciones para recuperar. Ojo, porque aquí por el sistema híbrido lo más probable es que esa recuperación de dos años se podría dar quizás en tres. Es mi opinión, pero de hecho, de hecho, y esa es una de las cosas que los padres tienen que entender, de que no porque vuelven ya van a recuperar y se va a hacer todo. Este año no se va a hacer lo que normalmente se hacía en un año normal por las situaciones que les estoy explicando. El sistema híbrido permite que todavía el alumno tenga virtualidad. Y ese alumno que a pesar de volver a la presencialidad sigue teniendo el mismo problema económico que no tiene computadora, no tiene internet, entonces estamos hablando de que este alumno va a tener todavía siguiendo muchas limitaciones para lograr el éxito académico porque va a seguir teniendo la misma limitación que lo ha tenido durante la pandemia. Todo va a depender de cómo el Estado quiera enfocar este proceso de recuperación porque tienen que entender de que sí, ha habido un retraso hay un éxito digamos de logro alcanzado y que se tiene que priorificar porque todo parte con la planificación y no se ha planificado para este año poder recuperar lo que no se ha podido lograr en los dos años que no hemos tenido crecimiento.